formación no y automáticamente pues lo que he hecho por ejemplo ha sido al primero que he preguntado por por cercanía todo esto todo esto desde gestionando lo desde el coche vale o sea que para mí ha sido un momento que podría haber elegido otro pero bueno he preguntado a jose felix díaz vale yo aquí máxima transparencia nos voy a decir no mi fuente me dice bueno no o sea yo de momento eso no lo tengo cuando lo tenga que estoy detrás de ello ya os diré ya os hablaré así en plan culo mi fuente me asegura que tal pero no de momento yo he preguntado a los que lógicamente veis por aquí habitualmente y empezado por josé felix díaz y le he preguntado y me ha dicho bueno lo primero que me ha dicho ha sido que que ha dicho vale yo le he dicho ya josé felix has escuchado esto de mape y me ha dicho que ha dicho y le he dicho esto dice espera que veo y lo ha visto y bueno pues supongo que ahora estará recabando información pero me ha dicho dice me ha dejado descolocado pero lo que sí te puedo decir es que me cuadra con su personalidad es un pibe que bueno pues tiene una personalidad muy peculiar tiene una personalidad muy única no digo que sea bueno ni que sea malo pero que siempre está buscando atención vale eso es lo que me ha comentado josé felix entonces no me ha dado información al respecto le voy a seguir preguntando pero no me ha dado nada concreto a nivel de decir pues sí pues no es simplemente pues lo de lo que dijo el otro día en marca que el real madrid vale pues si él quiere ahora pegar este puñetazo en la mesa si quiere buscar algo más lo que tiene que hacer es volver con un contrato en la mano y decirle a florentino mira que aquí está ya todo arreglado sólo hay que firmar punto porque el real madrid lógicamente no va a hacer absolutamente nada vale nada por ficharle nada o sea y creo que esto tiene que quedar muy claro el real madrid no se va a mover por kilian mbappé ni una pincel vale ni una pincel entonces yo creo que a partir de aquí tenemos que tener en cuenta que al final mbappé ha podido habría podido buscar un casus belli para montar un pollo al parís saint germain y tener la excusa perfecta para poder salir me entendéis que puede esto venir de esta manera no lo sé vale no lo sé pero creo que a lo mejor nos llevamos una sorpresa porque no te puedes fiar no te puedes fiar vale me ha vuelado a los dice josé felix sabe sólo que se hace loco bueno yo en esto te digo que le he pillado un poco fuera jo seguramente porque le he preguntado al momento de salir y no se había enterado pero yo os digo que josé felix seguro que está preguntando ahora seguro y le voy a preguntar obviamente vale de abrir david rodríguez podría ser un poco tóxica la personalidad de mbappé para madrid realmente está provocando salida ahí está la clave ahí está la clave que no lo sé no sé hasta qué punto no sabes cómo fiarte no sabes si fiarte sino hacerlo realmente no sabemos muy bien a qué atenernos no entendéis entonces en este sentido pues hay que va a haber que esperar un poco va a haber que esperar un poco así que pues con calma calma porque porque aumento no sé vamos a ver madre mía cinco suscripciones de repente qué bueno esto oye muchas gracias miguel rodríguez que ha sido quien las ha regalado vale mil millones de gracias por esas cinco suscripciones en tweets y si estáis en youtube darle a me gusta vale luego esto por un lado con josé felix por otro adiós